Bienvenidos a Famosos TV. Isaac y Marina sin duda no están pasando por su mejor momento. Ayer se filtraron vídeos de Isaac junto a Bella en una actitud muy cariñosa. En el vídeo vemos cómo Isaac está con Bella y otros tentadores, como Lara, Simone o Imanol, tras una comida que dejó imágenes de los tentadores muy acaramelados. Los reporteros de Europa Press fueron a preguntar a Isaac por su nueva conquista, pero solo se limitó a decir que son amigos, el team tentadores, según dijo. Además le preguntaron sobre el padre de Marina y sus críticas a la relación. Isaac lanzó un mensaje para padre e hija. ¿Quién es ese? No sé quién es ahora mismo, no caigo en esa persona. Bueno, que se meta en sus asuntos mejor, él que viva su vida y su hija que viva la suya. Mucho se comenta que Isaac habría tenido solo un rollo con Bella y que ahora su acercamiento a Lucía habría hecho que Marina rompa su relación de amistad, dejándola de seguir en redes, incluso borrando una foto que tenía con su amiga en su Instagram. Todo indicaría que Isaac se ha ido a pasar el fin de semana con Lucía, ya que en sus stories se le escucha de fondo y se han filtrado unos vídeos de ellos en una terraza mientras unos fans les piden fotos. Por el momento, Marina aún no ha publicado nada al respecto. Muchos piensan en un posible montaje, pero hasta que llegue el debate final no sabremos qué ha ocurrido entre Marina e Isaac. Suscríbete, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada. Comenta aquí abajo qué opinas, dale a me gusta y comparte el vídeo para que más personas se enteren. Nos vemos en el próximo.